Mujer falleció en Cali después de practicarse dos cirugías estéticas, una liposucción y una lipeptomía fueron los procedimientos que se realizó la ciudadana de 32 años de edad. Desde el próximo lunes 15 de enero empieza a regir en Cali la restricción del pico y placa para vehículos particulares de servicio oficial y los que circulan como vehículos especiales de máximo cinco puestos. El Ejército Nacional frustró un nuevo atentado terrorista de la guerrilla del ELN contra dos torres de la interconexión eléctrica de San Carlos Cerro Matoso, en zona rural del departamento de Antioquia. En noticias internacionales, Naciones Unidas calificó este viernes de escandalosa las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien según la prensa se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como países de mierda. Al cierre, desarrolladores en la CES apuestan por robots que interpreten las emociones humanas e interactúan con las personas. Incluso, algunos proponen insertarles un chip para que procesen sentimientos.